Después de que hace algunos días varios medios salieran a exponer la situación del cantante principal de banda Los Recoditos, Samuel Sarmiento por fin ha decidido hablar acerca del tema y aclarar todas las hipótesis que se han formado en torno a su inminente salida de la banda, ya que se dijo que muy probablemente el cantante en los siguientes meses comenzaba su carrera en solitario, específicamente para el mes de septiembre, debido a que su contrato con la institución estaba por vencer, y todavía no se había llegado en acuerdo. Por supuesto inmediatamente que saliera a la luz la situación, cientos de fanáticos comenzaron a expresar su sentir en torno a los hechos, y es que recordemos que el cantante es el único intérprete con casi 10 años dentro de la institución que queda en las filas de la banda, ya que los demás vocales son relativamente nuevos, además de que Samuel junto al flaco harían la dupla más exitosa que ha tenido la banda, y por supuesto este mismo ha sido el encargado de muchos éxitos. Esta noticia por supuesto que tuvo alto impacto en el público y cierta inconformidad, pues hasta la fecha la banda ha ido a la baja después de la salida del flaco, y Samuel medianamente ha logrado mantener el proyecto a flote, por lo que si llegara a dar su salida, muchos pensaron que definitivamente la institución perdería mucha más popularidad. Ante la polémica que se desató, el cantante decidió hablar del tema, y a continuación te presento parte de una entrevista que concedió. En efecto si mi contrato termina en el mes de octubre de este año, ya cumpliría 11 años dentro de la agrupación, todavía no es un hecho de que me voy, sigo en pláticas, en negociaciones con la empresa, tú sabes que a veces también no quisiéramos irnos o quisiéramos estar en un lugar siempre, pero también hay ciclos, creo que todavía en esta vida hay de ciclos, ahorita. Por supuesto que como varios medios lo adelantan, él ha afirmado que uno tiene una decisión clara, y que su futuro está en la mesa, debido a que no ha logrado llegar a un acuerdo con la familia Lizard, por lo que en los próximos meses anunciará cuál es su decisión, aunque por el momento también ha dicho que sigue con la camiseta bien puesta de la banda, y es que su contrato que ya está próximo a vencer aún sigue vigente. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas al respecto, ¿crees que el cantante se termine quedando un par de años más con la banda, o solo sea el inicio de su proyecto como solista? Y bueno, hasta aquí el video, si te gusta el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Saludos. Saludos.